Tu eras de mi lado, de ti ya no me envío Tu que eras mi joven y me dejaste sentido Hundido en el fango, todo te dio lo mismo, solo pensaste A ti mismo te pudió el egoísmo Vengo para explicarte que a tu gente le fallaste Pa' pensar con el cipote, primo la cagaste Y ahora te sientes solo, te sientes amargado Conseguiste el objetivo, pero vacío has quedado En la traición se paga con la indiferencia Yo te digo lo que siento pa' que quede en tu conciencia Te portaste mal, se la liaste a un colega Le quitaste la chabala de la forma más rastera Vengaste reincidencia por no es nada nuevo El respeto que merecemos te lo pasa por los huevos Tu mundo es un norma, pero aquí ya no más No queremos cabroneros de este área, tú te vas Te conozco y te aprecio desde que eras Solo que has convertido en Alemania Que lo hemos convertido, te tratamos como uno más Sin mirar a la edad, no más la bala de los diarios Lo importante es la amistad, valor, compromiso Ni tanto has demostrado, asociado a tus coretas Ahora ellos dan de lado, abre los ojos, reflexiona No está todo acabado, se aprende de los errores y salimos descalzados Mira para el frente y amarga el pasado Levante la mano quien esté libre de pecado Los problemas hay que hablarnos, para eso maduramos En lo que nos hizo fuerte fue la razón de juntarnos Era por fuentes en el mar o por tarpas en el río Por un chocho de competencia a su compilazo el lío Como pa' fiarse de esa cara de angelito Él fue quien rompió los platos dejando huecas del delito Chava, 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 chavalito Eres igual que un crío, si le gusta te lo quito Gran tirano egoísta, aunque eres pequeñito Tú no entiendes la amistad, mil pedres de los heridos Mirando por los tuyos y en pica de humanidad Más rastero que a Juanito, le ha fallado a la hermandad A la gente que te apoya, esa que te arrobaba Y en los momentos machucos y reproches te animaban Lo has tenido todo, sin pagar nada Esto lo dejo bien clarito y no como tú a la falda Lo matuse sin sentido, yo no lanzo puñaladas Son verdades como un puño, aunque te cuesta aceptarla Yo no lo voy, te aprecio desde que eras solucionas Convertido en anima, ya que lo hemos competido Te tratamos como uno más, sin mirar a edad Me faltaban unos diarios, lo importante es la amistad Valor, compromiso, ni tanto has demostrado Has fallado a tus colegas, ahora ellos te hacen nada Abre los ojos, reflexiona, no está todo acabado Se aprende de los errores y salimos descaldados Mira para el frente y amarga el pasado Levante la mano quien esté libre de pecado No problemas hay que hablarnos, para eso maduramos En lo que nos hizo fuerte fue la razón de juntarnos O por carpas en el río, por un chocho de conveniencia Combinando el lío, como pa' fiarse En esa cara de angelito El juez que rompió los platos, las dos hueñas del delito